¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Qué ranked más horrible! ¡No se espera! Venga, no pasa nada. Bueno, ruseamos. Vamos a intentar rusear. Venga, lo intentamos a tope. Llegaremos, llegaremos, chicos. Llegaremos. Vamos ahí. Con 9 de pins. Venga, vamos. A ver si puedo... Esto es un ejercicio de precisión. Las balas sí se gastan, ¿no? Claro, eso sí. Vale. A ver si podemos recargar. Madre mía, esto va a ser... ¡Imposible! O sea, me he cargado de una cámara... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le pasa a este juego? De verdad te lo digo. Venga. ¿Ya va? No, me va, ¿no? Vale mía, es que yo creía que estaban aquí arriba y no están aquí arriba porque no hemos podido ni dronear, macho. Sabes que... Telita, eh. Telita. Telita al videogame. Vale. Telita al videogame. Madre mía. La conexión, a ver ahora. Joder, colega. Es imposible, eh, jugar así. Es imposible jugar así, compañero. Vale, nada. Tío, es que voy picando unos saltitos. Tío, es que voy picando unos saltitos. Nada. Joder. Madre mía. Soul lagging dice uno. Si solo fuese eso, chaval, madre mía. Es que creo que no se oye la voz de los jugadores de... Si estoy grabando en Xbox. Pero es que... En fin, se está quejando del lag que hay y no me extraña. Bueno, parece que esto lleva un poquito mejor. No, miento, no va un poquito mejor. Me ha detectado ese señor que no estaba ahí, vamos. Ni por asomo. Vale, aquí está Caid, que está completamente parado. No me rompas el drone, Caid. No me rompas el drone. Me rompió el drone. Desde que han puesto eso en las mesas de aquí, es horrible, eh. Antiguamente que podías pasar el drone por esa zona. Vale, vamos para allá. Con este super bar. Mira cómo va la finca. Horrible, eh. Horrible lo de este juego. Vale, vamos para allá. Rompemos esto. Vamos para adentro. Madre mía, voy a intentarlo. Joder, que yo quiero... Es que es imposible, tío, jugar así. Es que mira, ni me mata. Es que esto es una mierda. Pero una mierda enorme. De verdad. Míralos, ahí tenéis a tres, pineros. A ver si pueden... Es que tú fíjate, las tres barritas arriba a la derecha a la vez. Es que eso lo he visto yo en mi vida en Rainbow, de verdad. Qué horror de juego. Además, es que esto no es una cosa aislada. Es que esto pasa bastante. O sea, que... Uf. Es complicadísimo. Yo no me imagino... Yo, bueno, porque estoy subiendo ahora el rango de oro. Que estoy intentando subir a platino y demás. Pero... Joder, la gente que esté jugando en Diamante y le pasan estas cosas. Es que ni puta gracia, ¿no? Si hay gente que se toma más en serio la ranked, pues yo... Pues me da un poco igual, ¿no? En plan, bueno, sí, quiero ganar y demás. Pero... Tampoco pasa nada, ¿no? No nos vamos a morir si no llegamos a... Al Diamante, pero la gente que se lo tome en serio... Hostia. Esto tiene que estar matándolo. Por dentro. Vale, van a abrir ahí con Thermite. No sé para qué, la verdad. Madre mía, lo mata en el aire. No sé ni cómo. ¿Por qué está abriendo ahí con Thermite? Madre mía, casi mato a su compañero. Menos me ha caído. Ahí, ahí, ahí. Tira, bufón. Tira, bufón, finca. Tira de bufito. Que tiene estrés. Qué niños has usado. Es imposible. Además, los defensores tienen ventaja cuando pasan este tipo de cosas. Porque ellos tan solo tienen que esperar. Entonces, se benefician de ello. ¿Por qué no tira? ¿Pero por qué tiene esa finca si no sabes usarla, compañero? Tira de embufo. No tira granadas que hay ya. Aunque bueno, con el lag no sé si le habrá dado tiempo a poner las cosas. Ahora, ahora que estás tú sola. Es la leche, ¿eh? Esta finca que tenemos en el equipo es la leche. ¿Va primera del equipo? Pues no sé ni cómo. El lag que le estará ayudando. Vale, esa granada no va a entrar. Ok, vamos a la siguiente ronda. Venga, vamos allá, chicos. A por ello. A intentar sacar el dron de algún... Vamos, de aquí. Madre mía, espérate que se me va a acabar cayendo, ¿eh? Se me cae. Se me cae al final. Al final se me cae. Vamos a ver si... Vale, vale. Hemos sacado. Bien, madre mía. Esto yo creo que es el mayor reto también que he tenido en Rainbow. Intentar jugar con este lag. Ah, hello there. Esta peña, ¿cuándo va a defender aquí arriba? Ahora, ya están defendiendo aquí, sí. Tachanka. Vale, vale. ¿Encontraremos la bomba? No, sí. Con el dron destruido, ok. Yo es que rusiaría, pero es que no lo estoy viendo factible últimamente con esa misión. Vamos a romper la cámara. Madre mía, mamma mía. Esto es intratable, de verdad. Vamos, rompemos cámara. Va a fuce para allá. Vale. Vale, nadie por ahí. Vale, parece que ahora ya va más o menos. Bueno, más o menos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale. Creí que estaba... Que había puesto un... Me he acojonado, ¿eh? Quería que había puesto un fuzo en notas. ¿Es un GU? Ah, no. Eso es un bote de pintura. Vale. Vale, ya te tengo fichado. A ver. Vale, pues nada. A ver si pillo a la torretilla otra vez. No. Están notas ahí campeando al agujero en lugar de moverse. Bueno. Que se acaba ya esta ranker. Por favor, lo pilo, o sea. Mira, ya les vuelvo a pegar lagazo. Pómeno mal que me he muerto. Porque tengo que volver a soportar otra ronda de lagazos. ¿Cómo se mueve? Sí, hijo, sí. Esto es una basura. Sí, deberían... No sé. Bueno, pondrán... Siempre lo hacen los de Uri. Van a poner puntos dobles seguro por esto. O sea que... En algún momento pondrán puntos dobles para que farméis. Porque vamos. Falta que hace. Mira, está haciendo la lombriz. Mira, está haciendo la lombriz. El fuce que no puso fuces. Lo va a intentar, ¿eh? Lo va a intentar. Lo va a intentar a tope. Dios, qué horror. Salta de lao. ¿Cómo se hace eso, tío? Mira, salta de espaldas. Puto, vamos. Cojones, tío, este juego. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está jugando así? Y lo matará. Ahí está. Y lo mata haciendo el ninja. T4, mueres. Se acabó. Explota T4, se muere la media hora. Uy, le ha dado que igual va, ¿eh? ¡Vamos! Bien. No creo que llevas ese lag. No, lo lleva el otro. No. A ver la defensa con el super lag. Porque, obviamente, no se va a resolver. Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a reform... Madre, ya empieza el lag. Ya viene, ya viene. ¡Viene! ¡Que viene! ¡Que viene el lag! Mira, que voy a reformar la pared que no existe. ¿Dónde está mi inhibidor? Vale. Creo que... No me puedo... Ahí. Vale. ¿Y mi mute? Ah, que no se ha puesto. Vale, vale. Esto es lo más difícil que he hecho, yo creo, en cualquier videojuego de la vida de jamás. Nada, esto es enviado. Voy a ir a matar. Pero, claro, aquí... Dios mío, los teletransportes. Por favor. Por favor, basta ya. Por favor, basta ya. Por favor, basta ya, juego. Madre mía. ¿De verdad que no es desesperante ver este gameplay? Por favor. Me quiero mover. Vale, me vamos a mover de espaldas. Vale, parece que ya. Ok. Supuestamente aquí hay un mute. Ah, vale, ahí está. Vale. Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a recargar. Y vamos a esperarnos ahí a que... A que el lag cese para poder movernos un poco, al menos. Que tengamos mini lag, pero no... Pero no esto que tenemos ahora mismo. Que es que es impresionante. Ah, son un clan los de mi equipo. Vale, parece que ya nos podemos mover. Vamos a reforzar aquí. Aunque aquí no habría que reforzar, ¿no? Habría que reforzar más bien ahí, pero bueno. Vale, vamos a poner esto. Están abriendo con Thermite. Ok, cuidado ahí. Vale, ahí está el finca muerto. Vamos para abajo. ¡Uy, madre! Vale, vamos a ver si podemos hacer esto. ¡Bardie! En serio, el timing. No, payana. Esto es que es, vamos, intratable. Joder. 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 ¿Dónde estoy? Nada, tío. Imposible. I... Po... Si... BLE. Jugar así. Vale, el otro está aquí. El otro está en la calle. El otro está aquí, creo. ¡Bah! Es imposible jugar así, de verdad. Voy a bajar de rango por esto. De verdad os lo digo, que es que... Bueno, esto debe de ser lo más parecido a... A jugar con 1000 de ping, yo creo. Vamos. Esto y jugar, ya os digo, a 1000 de ping, yo creo que es lo mismo. O sea que... A ver qué tal. Vamos a poner esta mira por aquí. La mira más clásica de la historia. Bueno, no, mentira. La más clásica está al otro lado. Vale, reforzamos esto. Ahí va. Y vamos... Ahora a poner la mira de esta zona. Ahí está. Vale, perfecto. Bueno, perfecto no, porque hay mucho lag. Pero casi perfecto. A ver si podemos salir ahora. Hay que tener mucho cuidado con la planta de abajo ahora. Ahí, para yo ver bien si vienen. Ok. Vale, hay un... Joder. Qué mal he hecho en salir. Ahora, ya no vuelvo. Ya no vuelvo. Ya está, ya he muy muerto aquí afuera. Pone que estoy intentado cuando estoy dentro. Joder. Imposible, eh. Y ahora que me estoy moviendo, no me estoy moviendo. Es que... ¿Cómo va esto, chavales? Mira, el lío en infinito. Madre mía. Vale, ya. Madre santa, tío. Madre santa. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo va el juego? Por favor, venga, va. Venga, va. Venga, va. Me quiero ver. ¿Ya? ¿Ya? No. Me pone a dar a mirar para el mar. Madre mía. ¿Ya nos podemos mover? Nada. ¿Sí? Nada. Pues sí, sí, nos estamos moviendo. Ah, que aquí ha fallecido ya uno. Mejor voy a quedarme quieto, mejor. Porque... Ojo, piojo, eh. Por favor, tengo que defender. Ubisoft, tengo que defender. Gracias. Madre mía. ¿Cómo se les ha podido colar un bug así? De bestia, tío. Que es que los servidores no tiran. Porque esto no es que Ubisoft tenga mala conexión en sus servidores y tal. Esto es un bug de algo que salta en algunas partidas y hace que vaya mal, eh. Me está poniendo muy nervioso esta... Ya. Está ahí haciendo un ruido de continuo. ¿Habéis visto que pego un escopetazo a quemar ropa al suelo y no? No se ha roto el suelo. Se ha roto solo la primera capa. Tengo miedo, eh. Vale, 50 segundos. Es que por más que como entren, yo no me puedo mover. Esto va a ser imposible. Vale, ahora sí me muevo. ¿O no? Buf. Esto sí, dispara, dispara. Si yo estoy aquí para tirar C4, no para otra cosa. Porque como tengo que salir a pelearme... Vale, doble. Joder, tío, qué mal va el juego, eh, de verdad. ¡Triple! Fresquísima. Ok, me está diciendo el Giri este. No, 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 no hagas eso yo. Que no, que me dejes a mí jugar, coño. Que yo juego raro, pero juego bien. O sea, eso es así. Bueno, vamos al infierno de nuevo. Pues no tiene otro nombre esto. Ahí está. Y no sé si tengo... Creo que tengo algún refuerzo más. Vamos a colocarlo arriba. En las hatches. Sobre todo para la mira. Madre mía, el palma había frost. Vale, está todo. Pues yo que sé, ponlo aquí. Tengo... Ah, bueno, espérate. No, hay que ponernos en... Claro, si tengo dos... Es que no puedo ser los de abajo. Calla. Vale, vamos para allá. He oído pasos. Ok, vamos a abrir aquí. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Calla, lo primero. Pfff. Madre mía. Madre mía. Es que realizar acciones con lag... Imposible, ¿eh? Venga. Yo qué sé. Refuerza... Bueno, espérate. No, refuerza aquí. No, joder. Joder. Lagazos. 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 Lagazo. Me puedo mover, tío. Ay, madre mía. Me va a dar un muere hoy en esta rank. De verdad. A este paso voy a tener que soltar otro Season Pass para quien sea capaz de tragarse también este gameplay porque tiene que desesperar. O sea, yo estoy viendo esto y me desespero. Pero yo lo voy a subir solo por reivindicar mi derecho a que el juego no va ni a palos, tío. Vale. A ver si podemos subirnos aquí. No. No. Es que ya no sé si voy con lag, si no voy con lag, la verdad. La verdad es que es horrible, ¿eh? No veo nada. ¿Perdemos ya? Vale. Mira. Mejor. Por favor. Bueno, chicos. Espero que no os ocurra esto nunca. ¿Vale? Y esperemos que lo arreglen bien rápido. Ubisoft imagino que estará al corriente. Esperemos un gran parche porque esto es intratable. Nos vemos en un próximo video. Muchachos. Chao, chao. Chao, chao.